Una arrabal con casas Que reflejan su dolor de lata Una arrabal humano Con leyendas que se cantan como tangos Y allá un reloj que lejos da Las dos de la mañana Una arrabal obrero Una esquina de recuerdos Y un farol Farol Las cosas que ahora se ven Farol Ya no es lo mismo que ayer La sombra Hoy se escapa tu mirada Y me deja más tristón A la mitad de mi cortada Tu luz Con el tango en el bolsillo Fue perdiendo luz y brillo Y es una cruz Allí conversa el cielo Con los sueños de un millón de obreros Allí murmura el viento Los poemas populares de Carriego Y cuando allá lo lejos da Las dos de la mañana El arrabal parece Que se duerme Repitiéndole al farol Farol Las cosas que ahora se ven Farol Ya no es lo mismo que ayer La sombra Hoy se escapa tu mirada Y me deja más tristón A la mitad de mi cortada Tu luz Con el tango en el bolsillo Fue perdiendo luz y brillo Y es una cruz